¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Por el título ya saben ustedes qué es a lo que vienen Ya saben qué es lo que tendrán en ese video Y es que es así, van a tener la guía completa de todos los desafíos de la semana 7 No les va a faltar nada, nada de nada Van a tener aquí todos los desafíos, cómo hacerlos Hay unos bastante fáciles y otros difíciles Así que vamos a ello Estos son todos los desafíos de la semana 7 Vamos con el primero Este es uno de los más fáciles y nada más dice así Aterriza en señorío de la sal Claro, esa es la primera etapa Habrá más etapas Normalmente hay 4 o 5 etapas Así que va a haber 5 lugares o 4 lugares en los cuales vamos a tener que aterrizar No tiene gran dificultad esto Así que está bastante sencillo Vamos con el segundo desafío Este desafío se puede hacer 2x1 Así que mucho ojo Dice, genera daño con pistolas Y el otro desafío es Haz daño a enemigos Este segundo desafío es por etapas Así que va a ser dependiendo de la etapa Con qué vamos a hacer daño Ya sea con rifles de asalto Ya sea con pistolas Ya sea con granadas Y así Entonces hay que ponernos muy truchas para sacar este 2x1 El primero es daño con pistolas Y el segundo es por etapas De nada más hacer daño a enemigos Entonces mucho cuidado con eso Aprovechen el tiempo Y háganlo 2x1 todo Ahora vamos con el desafío número 4 Y dice Busca cofres en balsa botín O en el aeródromo ártico Entonces balsa botín es la zona que están viendo en pantalla Y el aeródromo ártico es la que están viendo en pantalla Así que nada Tiene que caer en alguno de estos 2 lugares Y sacar 7 cofres Bastante fácil Vamos con el siguiente Aprovechando que vamos a estar por el aeródromo Lo que podemos hacer es esto Destruye un avión Mientras estás en un avión Entonces tenemos que tomar un avión Y destruir otro Mientras estamos volando dentro de él Va a ser uno bastante complicado Tenemos que encontrar bastante pelea Y poderlo destruir No sé si el trabajo en equipo O sea que tengas a tu compañero Arriba del avión Y le esté disparando Y destruya él el avión Se lo den a los dos Así que hay que estar muy atentos a eso Porque yo creo que para mí Este es el desafío más difícil Vamos con el sexto En este sexto desafío Es muy fácil hacerlo Y es Utiliza 3 grietas En partidas distintas Puede ser que tú le encuentres Dentro de un cofre De una llama O de un drop Y que lo utilices O hay un tip Que les quiero pasar Hay dos grietas En el mapa La cual A pesar de que la utilices Una vez La vas a poder Seguir utilizando Otra y otra Y otra y otra vez Entonces no importa Si es el primer El segundo El tercero En encontrarla La vas a poder utilizar La primera La primera está aquí En esta zona En este pequeño iceberg Que está lejos de todo Esta pequeña islita Que está aquí abandonada Podemos ver Que hay una pequeña choza Esta pequeña choza En la parte de abajo Tiene una grieta Si tú la utilizas No se va a desaparecer Y va a seguir ahí Entonces Pueden venir a esta zona Y ya sea que sean La persona número 100 Que usen la grieta Va a seguir funcionando Esa es la primera grieta Que hay secreta Y que nunca se va Del mapa La segunda Tenemos que ir acá A este bosque Ya todos lo conocemos La alameda huyente Y justo en la parte de abajo En la zona de los laboratorios Hay otra grieta Esta grieta De igual manera Si tú la utilizas No se va a ir Entonces puede ser La persona Un millón En utilizar la grieta Y no se va a ir Antes estas grietas Si se iban Pero desde que hubo Una actualización En la cual Las personas decían Que la querían seguir usando Y que no se fuera Pues así lo hizo Epic Games Se quedaron las grietas Y no se van Así que ese es un pequeño tip Para este Y ahora sí Vámonos con el último Desafío de todos Este desafío dice Visita todos los puestos De expedición ¿Y de las cuales son Los puestos de expedición? Muy sencillo Cuando empezó la temporada Número 7 Salieron estas Pequeñas casas rojas Por así decirlo En los cuales Encontramos normalmente Los aviones Bueno Tenemos que visitar Los 7 distintos Que hay alrededor De todo el mapa No se preocupen Aquí está En pantalla Un mapa Que les hice Demostrando Donde están Los 7 exactamente Entonces ya saben Vayan a los 7 Puestos de expedición Y listo Una vez Que ustedes Completen Todo esto Ir a los 7 exactamente Y hacer todos Los demás desafíos Habrán completado Todos los desafíos De la semana Y una vez Que hayan hecho Eso Les van a dar La pantalla De carga De la semana 7 La cual Ahorita se las voy a poner En pantalla Esa es la pantalla De carga Que estaríamos recibiendo Después de haber Completado Todos los desafíos Si prestamos Un poco de atención Del lado izquierdo Podemos ver Que allí está La estrella secreta Entonces ¿Qué nos quiere decir esto? Que o si Tenemos que ir Al castillo Que está En pico polar Y aquí Justo Donde está El trono Del rey Helado Va a ser Donde podamos Encontrar La estrella Secreta De la semana 7 Una vez Que hayamos Terminado Todos los desafíos Entonces Amigos Con esto Tendrían El tutorial Completo De toda la semana 7 Todos los desafíos Y donde está La estrella Secreta Eso es todo Por este video Yo soy Sasuk Espero que te haya Gustado este video Espero que te haya Ayudado No olvides Dejar tu buen Like No olvides Suscribirte Aquí vas a tener Toda la información Siempre a primera hora Yo los amo mucho Y los veo Hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye No olvides Do o